Durante los últimos años, los expertos vienen hablando de un sismo de magnitud importante con epicentro en la región brunca. La preparación para un evento de ese calibre es importante en cada familia. Los simulacros que se realizaron también son parte de esa preparación. Nos falta muchísimo, acabamos de pasar el simulacro nacional y precisamente es con el objetivo de preparar el país. Creo que no solamente Pérez Celedón estaría exento de eso. Y trabajamos precisamente en eso. Instituciones como bomberos siempre están atentos a una eventualidad natural. Nosotros, para la atención completa de cierta emergencia, bomberos tienen la capacidad tanto del personal como la logística para hacerse cargo de una emergencia que le corresponde en la atención, en este caso, de un terremoto. Está la estructura que tiene Costa Rica en cuanto a la Comisión Nacional de Emergencias, que es una muy buena organización en cuanto a en comparación a otro tipo de otros países. Entonces, con buenas razones le puedo decir que sí estamos preparados. La municipalidad de Pérez Celedón también tiene los planes para movilizar a su personal de forma más rápida y segura. La oficina de salud ocupacional, que es el que a nivel interno lidera ese tema, tiene los planes, en este caso, de emergencia y evacuación de los edificios y que está en revisión por parte de la compañera que está a cargo. La dimensión de un evento sísmico es otro elemento que hay que tomar en cuenta, según los expertos. Si usted me dice que estamos preparados, estamos preparados logísticamente como los procedimientos para realizarlo, para atacarlo y para atenderlo. Pero ya si es una proporción, si se llevará un poco más de tiempo la atención correspondiente a las emergencias. Pero uno de los factores más importantes es la preparación dentro de casa. Para que cada uno haciera conciencia de lo que tiene que hacer en una emergencia de esas. Evacuar su casa, organizar su familia, estar preparado con bienes, etc. Entonces ya eso queda a criterio de cada uno de nosotros. Y lo que corresponde a cada institución, la organización, como complemento de cada una. Marino Proti del Opsicori es uno de los expertos que más viene comentando sobre la posibilidad de un sismo de grandes proporciones en la zona de Burica.